Segunda derrota consecutiva del recreativo y primera de la temporada en casa. El decano se dejó robar la cartera de los puntos ante un equipo tan necesitado como el Celta, que todavía no había ganado y que se hundía en la clasificación. El conjunto de Javi López ni siquiera supo aprovechar que se puso por delante en el marcador a los 22 minutos, con un gran gesto técnico de Álvaro Antón. Parecía que la ausencia por lesión de Adrián Colunga pasaría desapercibida, pero nada más lejos de la realidad, y no solo por el ataque, sino por las facilidades defensivas. Unas facilidades que comenzaron por parte del portero Bernardo, desacertado en un disparo lejano de Trashorras, cuyo rechazo se convirtió en gol de Diego Aspas. El portero del recreativo pudo redimirse con un disparo parecido de Botello. Incluso Álvaro Antón podía haber repetido como goleador, pero le faltaron apenas unos centímetros para marcar. Quizá los mismos centímetros que la mano de cámara estaba dentro del área. Eso era un claro penalti que aprovechó Trashorras para marcar el 1-2 para el Celta. 1-2 y gracias porque hasta el final del partido fue el conjunto gallego en el que tuvo ocasiones para ampliar ese marcador. El Recre está obligado ahora a rehacer su futuro el próximo fin de semana en Elche. ¡Suscríbete al canal!